Ahí sí No veo la hora de jugar Ya cuando rompe lo veo No veo la hora de cantar Ya ya dormí No veo la hora de arrollar Todos tus sueños Y me desvío Sin sangre No veo la hora de cantar Desde dulce No veo la hora de jugar Y me desvío Y recorrerá Los momentos que perdimos En el camino Que somos tú y yo Me tengo tanto para darme Sin libertad Una abraza por el amor Y un cuento que te hará soñar Sin abrirnos juntos a los dos Para crecer Hoy contigo yo quiero aprender Por ti Puedo ser Una tarte en tu piel Una vida en tus ojos Tener Por ti Puedo ser Amar y ver ¿Qué piensas en tu piel? 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 No veo la hora de pintar tu desnudir Sentarme en el momento que tu verso que nos una Y que descubra otra razón para creer ¿Cómo dice? Si tengo tanto para dar tu verso libertad Un abrazo por la noche, lo que te hará soñar Si la vida nos junto a los dos para creer Tanto algo bonito, yo quiero aprender Yo por ti puedo ser una tarde muy bien Una vida en tus ojos que me por ti Vengo a ser amor y fe Y no veo la hora de volver Y no veo la hora de volver Y no veo la hora de volver Y a mi mujer Y no veo la hora de volver ¡Bien! 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 ¡Bien!